Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pierde la vida Ned Biddy, actor que prestó su voz al oso Lotso. El actor falleció por causas naturales y rodeado de su familia. Lamentablemente, el actor Ned Biddy, quien fue nominado en una ocasión al premio Oscar, reconocido además por sus papeles en cintas como Network, Superman y Toy Story 3, falleció a los 83 años de edad, de acuerdo a lo que se dio a conocer por su agente Deborah Miller. Ned murió por causas naturales el domingo por la mañana, rodeado de su familia y sus seres queridos, agregó Miller para diferentes medios de comunicación. Ned Biddy inició su carrera cinematográfica en 1972 con Defensa, película con la que causó excelente impresión por su interpretación en una escena de un humillante abuso, de allí que lograra hacer una prolífica carrera que continuó hasta 2013. En tanto que fue por su actuación en Network en 1976, como Sidney Lumet, con la que Ned consiguió una nominación al Oscar como Mejor Actor Secundario. También contendió dos premios Emmy, un premio MTV Movie al Mejor Villano y un premio Globo de Oro. También ganó un premio Drama Desk. Otras producciones de su larga filmografía incluyen Superman, en la que interpretó al Torpe Otis en 1978, todos los hombres del presidente y la conocida serie de televisión Homicide Life on the Street. No obstante, la gente más joven lo recordará por su participación en Toy Story 3 de 2010, en la cual prestó su voz al entrañable y malvado oso Lotso. Descanse en paz, Ned Biddy. AOS 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 Gracias por ver el video.